Hola Muy buenas noches para todos Feliz noche de lunes Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana Que hayan descansado, trabajado Bueno, lo que sea que hayan hecho el fin de semana Hoy vamos a empezar a analizar un nuevo libro La semana pasada terminamos de hablar del libro Cómo sanar tu historia familiar Un libro muy bonito del que estuvimos hablando como 10, 11 días más o menos Aprendimos a identificar creencias, juicios Y un montón de cosas que teníamos que desprendernos de nuestra familia para poder sanar Ahora les voy a compartir un libro esta semana Vamos a estar analizando un libro de Anamar Orihuela Que se llama Transforma las heridas de tu infancia En este libro vamos a hacer un viaje de sanación Por las 5 heridas que ya nos presentó Liz Borbo El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia Este libro nos va no solo a compartir algunos ejercicios Sino que vamos a hacer un repaso por las heridas, por las 5 heridas del alma También vamos a hablar de otros aspectos que en el libro de Liz Borbo no tocamos Allí digamos que hicimos una presentación de lo que eran las heridas como tal Este libro se los quise compartir Porque aparte de que es uno de los libros recomendadísimos Para sanar las heridas de la infancia Como ustedes se habrán dado cuenta Les estoy compartiendo algunos pequeños videos Y también les estoy compartiendo algunos pequeños tips Para identificar y sanar las heridas Este libro, tal como nos lo presenta Anamar Dice que para ella fue un proceso de su propio proceso curativo Que este libro fue una parte de su proceso curativo Que si bien es cierto que lo tenía planeado para publicarlo antes No se dieron las cosas Y publicó primero un libro que se convirtió en un bestseller Que es el libro Hambre de Hombre Más adelante les voy a compartir este libro Porque este libro es clave para entender muchísimo las relaciones de codependencia Y cómo en nuestra casa, en nuestro hogar Pues se originan muchísimas veces estos patrones de comportamiento Entonces los invito Espero también, les hago la invitación Si de pronto no han visto el análisis De cómo sanar tu historia familiar al día de ayer Les compartí un video con todas las partes ya del análisis Para que lo escuchen completo Y no tengan que buscar video por video Y también les recuerdo Que en la ventana de tu alma Les estoy compartiendo un reto de gratitud Un reto de 28 días Practicando la gratitud Para atraer a nuestra vida Todo lo que deseamos Y para cambiar nuestras condiciones Por mucho mejores Ahora empecemos entonces Les doy la bienvenida Y empecemos a hablar de este libro Transforma las heridas de tu infancia Todo lo que nuestra madre siente Ve, escucha o dice y piensa Durante el embarazo Así como la forma en que llegamos a este mundo Queda impreso en las raíces de nuestra personalidad Y es determinante en muchos ámbitos de nuestra vida En uno de los últimos capítulos Si no estoy mal Creo que era el último capítulo Lo hablábamos en el libro de Rebeca Linder Ella nos decía Nos compartía Un estudio De una doctora de apellido Johnson Especialista En psicología también Y ese estudio Hablaba De Que se había comprobado De que muchas de Las heridas de la infancia Se ocasionaban Durante el tiempo De gestación Que era muy importante Revisar todo el proceso De nuestra llegada a este mundo Por así decirlo Para poder entender Muchas cosas Que en ocasiones Ella acá más adelante Nos comparte un ejemplo Que explica esto a la perfección Porque muchísimas personas En terapia Se dan cuenta Que bueno Hacen todo su viaje Hacia la niñez Y allí no encuentran nada Entonces allí es importante Saber Cómo estaba El estado de ánimo De nuestra madre En el momento De nuestra concepción En ese momento Cómo era la relación Con nuestro padre Si muchas veces Pues hay mamás Que saben Como el día exacto En el que quedaron Embarazadas Pero también Si no tienen ese dato Como tal del día exacto Sí lo que estaba ocurriendo En ese momento En su vida También Cómo fue el enterarse Que estaba en embarazo Cómo recibió la noticia Si le alegró la noticia Si le preocupó Cómo fue su embarazo Si fue un embarazo Amoroso Si fue un embarazo Que le causó mucho dolor Eso también Tiene unas implicaciones Cómo fue Nuestro proceso De nacimiento Eso también Es muy importante Conocerlo Ya cómo se sentía Qué estaba pasando En su vida En ese momento Nos puede ayudar A entender Una cantidad De cosas Y una cantidad De heridas Que en muchísimas ocasiones Están como por allí Escondidas Entonces una de las finalidades De que compartamos Este libro Y otros que les voy a estar Compartiendo después De este Es que no solo Busquemos las heridas Las hemos hablado Digamos de una manera No superficial Pero las hemos buscado Así en la superficie Bueno sí es superficial Pero no es superficial La idea Como les dije De que siguiéramos Hablando de este tema De la sanación Era que empezáramos A hacer un viaje Un viaje profundo Un viaje al ser Un viaje a conectar Con nuestro verdadero yo Este libro también Se los quise compartir Y quiero que lo analicemos Porque este libro Como tal Lo defino así Un viaje A nuestro verdadero ser A quitar Todas esas capas A aprender A quitar Todas esas capas Y todas esas corazas Que hemos construido Durante muchos años Para protegernos De lo que nos hacía daño Las construimos Siendo muy pequeños Se fortalecieron Con los años Y ahora como adultos Nos tienen allí Escondiditos Sin saber En muchas ocasiones Quiénes somos O qué es lo que En realidad Deseamos Este libro Ofrece un conocimiento Que acompaña A sanar tu infancia A mirarte con amor A reconocer Las elecciones Que hiciste Para sobrevivir En la infancia Y reconocer también El abandono Y honrar a ese niño Que te ayudó A salir adelante Este libro Te permitirá mirarte Entenderte Ser paciente contigo Y acompañarte En un proceso De transformación Del falso yo Del yo herido Que se construyó A partir de la defensa Y el dolor E ir A un yo Más verdadero Menos acorazonado Acorazado Y más auténtico Este libro Nos va a permitir Mirarnos Entendernos Ser pacientes Con nosotros mismos Y acompañarnos Nos va a acompañar En un proceso De transformación El título Le hace honor A lo que el libro Busca enseñar Sanar las heridas Es un proceso De transformación ¿Por qué? Porque me permito No solo mirar El pasado Para sanarlo Sino también Para hacer conciencia De dónde Se originaron Un montón de cosas Que tal vez He estado Asumiendo Como propias Muchísimas veces Decimos Esta conducta Es mía Yo me comporto así Esto me pertenece Pero cuando nos permitimos Ahondar un poquito más En nuestra historia En nuestra Historia de niños En nuestra niñez Nos damos cuenta Que no Que adoptamos Un montón de cosas Que nos han tenido Desconectados De nosotros mismos Nos desconectamos De los demás Porque ya nos hemos Desconectado Primero de nosotros mismos Si no somos capaces De sanar Nuestras heridas Ese verdadero yo Nunca tendrá La oportunidad De ser Y expresarse O sea Que nunca Podrás conocerte De verdad Sin importar La edad Que tengas Muchísimas veces Sucede Que conoces A muchas personas Pero no te conoces A ti mismo Entonces Te preocupa Cómo vas a reaccionar No confías En ti Y eso Es muy importante Para eso Es muy importante Remitirnos A la historia De nuestra Y de tu infancia Porque Es eso Muchísimas veces No sabemos Nuestras reacciones No nos conocemos No creemos En nosotros Y en nuestras Capacidades Y allí Cuando tú te encuentras Diciéndote Que alguien Te hace un comentario Por ejemplo Si pone a dudar Una decisión Que tomaste Entonces Tú tomaste La decisión De que todos los días Te vas a vestir De amarillo Porque pues Ese color Te gusta Y es un color Que a ti Te gusta muchísimo Y empiezan Las personas A decirte Es que eso No se te ve bien Es que eso No está bien Con tu color De piel Eso no se ve bien Con tu altura Y tú Empiezas a tambalear La decisión Y decides Abandonar Entonces Le preguntas A los demás Bueno ¿Será que me veo Bien con esto? Y esperas La aprobación De otros Cuando sucede Esto es porque Estás desconectado De ti mismo No te conoces Y no te escuchas Porque cuando tú Te conoces Cuando tú Te escuchas La opinión De los demás No va a afectar Las decisiones Que tomes Frente a tu vida Si tú decides Que quieres Cambiar de trabajo Ya lo analizaste Viste que es lo mejor Para ti Que quieres tomar Una decisión Que es totalmente Personal Que no afecta A nadie más Y si tú decides Dejar esa Abandonar Esa decisión Porque otra O otras O otras personas Te dijeron Que no O que así No se hacía Que lo hicieras Diferente Significa Que no te conoces No te conoces No te apoyas Y no te respetas Entonces allí Es importante Empezar A buscar En nuestra niñez Más adelante En el libro Les voy a ir Compartiendo Algunos tips Algunos ejercicios Muy bonitos También Un repaso Que hace el libro De todas las heridas De las cinco heridas Es un punto de vista Digamos que son Palabras diferentes Y son nuevas Características Que también nos van a ayudar A identificar Un poquito mejor La herida Pero Este libro Como les digo Busca transformar Entonces Nos van a dar Algunos ejercicios Al final del libro Hay una meditación Muy bonita En realidad Hay una Quienes conocen El libro Igual la invitación Que siempre les hago Es que ustedes Se permitan leerlo Conocerlo Sacar sus propias Conclusiones Porque en realidad Es un libro Que les va a gustar mucho En lo personal A mi Me ha gustado mucho Estamos tan identificados Con la máscara Que nos protegió Del dolor Y del sentimiento De vulnerabilidad Tenemos tan pocos Espacios Para expresarnos Y sentirnos seguros Aceptados Y amados Que descubrir Tu falsa personalidad Y dirigirla Con amor Para eliminar La rigidez Para permear Otra energía Y aprender a confiar En tu yo Adulto Es uno De los objetivos De este libro La infancia No es un destino Aquí aprenderás Que el dolor Es un motor De cambios Y como diría Buda Un vehículo De conciencia Deseo que la conciencia Del dolor Te lleve A no traer El sufrimiento Contigo Y a no llevarlo A todas las relaciones Acá Este libro También nos va a enseñar A ver el dolor Desde un punto De vista Diferente Muchísimas veces Cometemos un error Y es un error Natural No hay por qué Juzgarnos Pero cometemos El error De que identificamos Nuestras heridas De infancia Y empezamos A victimizarnos Nos metemos En el papel De la víctima Y empezamos A decir Es que mira Lo que me hicieron Mira Yo no Es que recuerdo Esto que mis padres Mi madre O la persona Que me cuidaba Hizo Y me lleno De enojo Entonces Acá nos dice Que hay que entender Que el dolor Lo podemos utilizar Como un motor Para los cambios Que esas situaciones Difíciles Que pasamos Durante nuestra niñez Tenemos que aprender A integrarlas A soltarlas Para poder sanarlas Porque es muy importante Desconectarnos Para poder Desconectarnos De ese dolor Poderlo sentir Poderlo Transmutar Para poder Sacar Nuestra mejor versión Para poder Vivir Con ese yo adulto Que es un Más adelante Nos va a hablar Del niño Padre Y es Son unos La explicación Es muy interesante En realidad Cuando lleguemos allí Yo sé que les va a gustar mucho Porque ella nos dice Que dentro de cada adulto Vive un niño Que está gobernando La vida del adulto Y que como nos damos Cuenta de eso Porque la mayoría De personas dicen No, pues yo sé El adulto que soy Yo reacciono así Porque pues así Me gusta reaccionar Pero ella nos dice Que nos damos cuenta Que el niño herido Es el que está tomando El control Por nuestras reacciones Cuando sucede algo Que no nos gusta ¿Cómo reaccionas Cuando alguien te critica? Cuando alguien te ofende? Cuando alguien hace algo Que no te gusta? Cuando alguien te engaña? Cuando alguien te miente? Cuando alguien te da un cumplido ¿Cómo reaccionas? Y cuando observas Esa reacción Vas a darte cuenta Que en muchas ocasiones El que está reaccionando Es tu niño Tu niño herido Que es el que grita El que patalea El que alza la voz El que golpea las cosas El que dice El que dice Veanme Veanme que aquí estoy Ese no es tu adulto Es un niño Que se quedó allí Como ese niño No se ha sanado En esos momentos Donde tus emociones Están a flor de piel Ese niño sale a hacer presencia De decir Sigo por acá Préstame atención O voy a seguir gobernando Tu vida De alguna forma Se trata De un proceso Porque mientras Estemos vivos Nunca dejamos De aprender Y de crecer Esta parte Es muy importante Recalcarla Hasta la subraya Y todo Para hablarla Con ustedes Y es que Muchísimas veces Muchas personas Dicen Bueno Es que ya Leí tal libro Ya fui tantas veces A terapia Pero no entiendo Por qué me estoy Volviendo a sentir así Si yo me sentía Tan bien Hay que entender Que es un proceso Que toda la vida Mientras estemos vivos Vamos a seguir Aprendiendo Vamos a seguir Descubriendo Yo creo que ustedes A casi todos Nos debe de pasar Por no generalizar Y decir que a todos Pero que en ocasiones Descubren Cosas nuevas Y ustedes Descubren un nuevo talento Descubren una nueva Habilidad Descubren algo Que les desagrada Algo que les gusta Porque todo el tiempo Mientras estemos con vida Vamos a estar aprendiendo Vamos a seguir creciendo Recuerda que no estás solo La infancia quedó atrás Hoy eres un adulto Que pasó por etapas Y pruebas dolorosas Y esas pruebas dolorosas Dejaron herramientas Fuerzas Y claridades No te identifices Con la debilidad Y el dolor Eres un sobreviviente Y eso te hace Un ser poderoso Lleno de cosas Buenas Para dar Entonces acá nos da Un tip muy importante Cuando hablamos De El reconocer Cuál es la herida De infancia Cuáles son las heridas De infancia Que tenemos Algo que es muy importante Tener presente En el momento En el que recordemos Nuestra niñez Muchas personas Tienen etapas De su niñez Bloqueadas Muchas personas Dicen No es que yo De los 11 años Hacia adelante Yo no recuerdo nada O de los 11 O de los 5 años Hacia adelante No recuerdo nada Y cuando en un proceso Terapéutico Logran obtener Esas memorias Ocurren las dos cosas O es algo muy liberador Que les ayuda a entender Qué es lo que han estado Cargando O también hay personas Que se identifican Con ese dolor Y con esa debilidad Vuelven a sentirse vulnerables Y ya como adultos Vuelven a comportarse Como se comportaba Se comportaban Cuando eran unos niños Y entonces Hay que entender Que ya Colocarnos en el papel De ok Soy un sobreviviente Sobreviví a ese dolor Sobreviví a esas circunstancias Y ahora lo que tengo que hacer Es reconocer Mi poder Para cambiar Lo bueno que tengo Para dar Lo bueno que tengo Para ofrecer Y en eso me voy a enfocar Me voy a enfocar En llevarme bien Conmigo mismo Me voy a enfocar En ser mejor De lo que soy ahora Me voy a enfocar En conocerme En pasar tiempo conmigo En conocer Todas mis habilidades Porque como les digo Y me gustaría mucho Les invito también A que hagan ese ejercicio Tengan la edad Que tengan Permítanse Asombrarse De ustedes mismos Aparte de que les he dicho Que es muy bueno Empezar el día Tratándose bonito Y dándose cumplidos También Permítanse Preguntarse O Hacer este trabajo Digamos De reconocimiento De sus habilidades Y se van a dar cuenta Que todos los días O que cada cierto tiempo Descubren que tienen Tienen una habilidad Tienen una habilidad nueva O descubren que tienen Un gusto nuevo Allí está el recordatorio De que todo el tiempo Estamos aprendiendo Entonces Con los procesos De sanación También es así Todo el tiempo Estamos aprendiendo Nuevas técnicas Todo el tiempo Y lo que busco También acá en Mentes positivas Es eso Con los libros Que les comparto Y los temas Que tratamos Es que todos los días O en cada video Que les comparta Ustedes Encuentren Digamos Un tip Nuevo Una característica Nueva O encuentren Una Digamos Una forma Nueva De tratar De sanar Y de reconocer La herida Siendo así Iniciamos Con el primer capítulo El primer capítulo Nos habla Del cuerpo Emocional Se nos ha enseñado Desde que éramos Muy pequeños Que tenemos Un cuerpo físico ¿Cierto? Este cuerpo físico Es nuestro estuche Aquí está Lo que Lo que Con lo que Nos identificamos Lo que es Samuel Lo que es Leonor Lo que es Alex Blanca Inés José Olga Daniela ¿Cierto? Entonces nos han dicho Muchísimas veces Que tenemos que cuidar Este estuche Entonces organizarlo Perfumarlo Mantenerlo limpiecito Pero muy poco Se ha hablado De los otros cuerpos En este capítulo Nos habla Del cuerpo emocional Un cuerpo Donde radica Todo nuestro Verdadero ser Donde están Guardado Lo mejor Y lo más Difícil Y lo más No digamos malo Sino lo más Complejo De nuestra Personalidad Nos habla De cómo puede ser Diferente Nuestra vida Cuando le prestamos Atención A ese cuerpo Emocional Que así como Nos tomamos El tiempo De bañar Perfumar Limpiar Y mantener Y mantener Lo mejor Posible Este cuerpo Físico ¿Cómo sería Nuestra vida De diferente Si hiciéramos Lo mismo Con nuestro Cuerpo emocional En ese cuerpo Emocional Están todos Nuestros traumas En ese cuerpo Emocional Están todas Esas heridas Que salen En los momentos Difíciles De nuestra vida En los momentos De soledad Y en los momentos De cambio Entonces Este primer capítulo Es un capítulo Un poquito extenso Vamos a ver Si alcanzamos A analizarlo Hoy o continuamos Analizándolo Mañana Pero es muy Importante Este primer capítulo Para poder Realizar el viaje De transformación Que nos Sugiere Este libro También Antes de que se me olvide Les voy a hacer Una invitación Y les voy a contar Yo tengo una invitación Abierta con ustedes Paréntesis Que vamos a hacer Ya tengo la fecha Definida Viernes Viernes 23 de junio Y sábado 24 de junio Voy a realizar Un taller Voy a socializar Con ustedes Vamos a realizar Juntos Mejor dicho Un taller De sanación De la herida Materna El día de mañana Les voy a dar Estoy terminando De organizar Ahorita hago un directo Con los miembros Y ahora sí Les doy A ellos Las claus Bueno no las claus O sea los cláusulas Los pasos Para participar Del sorteo Pero les recuerdo Que para la semana Se me olvidó Voltear el calendario Pero para la semana Del 17 de junio Voy a estar realizando Un sorteo En ese sorteo Van a haber 10 ganadores 10-15 ganadores Estas personas Van a asistir A la reunión Virtuales Por Zoom Donde vamos a estar Haciendo un taller De sanación De la herida Materna Es un taller De dos días Así que los invito A que estén Súper pendientes Súper atentos De este análisis De este libro Porque acá Con este libro Les voy a dejar Las claves Para que participen Del sorteo Y también Les cuento Otra cosa Al finalizar Es el análisis De este libro Voy a compartir Con ustedes Un pequeño taller De sanación De las cinco heridas Que impiden ser Uno mismo De esas cinco heridas De la infancia ¿Listo? Entonces La invitación Está súper abierta Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que les estoy compartiendo Porque aparte De los libros Que estamos analizando Cada mes También voy a realizar Con ustedes Algunos talleres En los que ampliemos Un poquito más Todo este tema De la sanación Entonces bueno Continuando con Lo que nos dice El libro Del cuerpo emocional Nos dice Que nuestro cuerpo Funciona por medio De sistemas Somos una unidad De sistemas Que nos permiten Funcionar físicamente Es fácil Cuando nos habla De sistemas Es fácil entender esto Porque bueno Nuestro sistema Reproductor Nuestro sistema Endocrino Todos sabemos Que tenemos cerebro Tenemos corazón Tenemos pulmones Tenemos riñones Todos sabemos Cero ¿Cierto? Sabemos de qué partes Está compuesta Nuestro cuerpo físico Es fácil entender esto Todos lo sabemos Porque a nivel físico Vemos Sentimos Y conocemos Estos sistemas Tenemos un físico Que nos distingue De los demás Y para todos Es clara la diferencia Sin embargo El físico Solo es una parte De la personalidad Tenemos Tenemos otras Menos Visibles Pero igual O más importantes Pues todo lo que pasa En ellas Se manifiesta En el físico El origen Está en otros cuerpos Que nos conforman Y que como no son Medibles Ni pueden pesarse Pareciera que no existen O son menos Importantes Todos Hemos escuchado Que nuestras enfermedades Son una expresión De algo emocional Un desequilibrio En nuestras partes Más profundas Como son las emociones O las creencias Esas partes Menos evidentes Son el origen De muchas cosas Que reflejamos A nivel físico Ya nos lo dice Muy claramente Lois Hey En Usted puede sanar Su vida Y muchos Otros libros Nos hablan Sobre la importancia De reconocer esto Como mis emociones Cuando yo no las expreso Ellas salen A través De la enfermedad Como todo lo que yo callo Tiene que buscar Una vía De escape Esa rabia Que me guardo Esa molestia Por algo que me hicieron Esa injusticia Que callo Y que dejo pasar Ese rechazo Que recibí Esas ganas De gritar Esas ganas De llorar De expresarme Que simplemente Me quedo Con ellas Para mí Pues eso No se queda Allí guardado Eso busca Una vía De expresión Y esa vía De escape Mejor dicho Esa vía De escape Muchas veces Es a través Del cuerpo físico Y como las emociones Se expresan A través Las emociones Reprimidas Como se expresan A través Del cuerpo físico Lo hacen Con la enfermedad Los invito Y les hago Les invito A que Si no conocen Lean O escuchen En mi canal secundario Les compartí ese libro Usted puede sanar Su vida De Lois Hey Lois Hey Nos lo explica A la perfección Nos cuenta Su testimonio En el libro Cuenta su testimonio Personal De como bueno Su camino Le llevó a entender Como las emociones Son tan importantes Para reconocer Las enfermedades Para biodescodificar Las enfermedades Más adelante Vamos a hablar De todo este tema De la biodescodificación Como les he estado contando Pero les voy a hacer Les voy a compartir Un ejercicio Muy simple Es un ejercicio La verdad Fácil de hacer Les tomo unos minutos Si ustedes De pronto Están pasando Por un proceso Digamos De enfermedad Están pasando Digamos Por alguna molestia Algún dolor Un dolor Que se vuelve Recurrente Entonces digamos Todos los días A las 4 de la tarde Me duele la cabeza Cuando hago esto Me duele una pierna Cuando voy y visito O estoy en compañía De X o Y familiar Me da dolor de estómago Me dan ganas De vomitar Cuando les ocurra eso Los invito A que se tomen Un momento Eso lo pueden hacer En un minuto Para hacer conciencia Sobre cuándo Fue la primera vez Que ustedes Identificaron Ese síntoma En su cuerpo Cuándo fue La primera vez Que empecé A sentir esto Entonces Hacen como El recorderis Después Cuando identifiquen El momento Se van a Van a preguntar Cómo me sentía Ese día Qué estaba ocurriendo En ese momento De mi vida Después de tener Claridad Sobre esto Se van a hacer Dos preguntas ¿Por qué Tengo este dolor O por qué Tengo esta enfermedad? Y segundo Y esa es la pregunta Más importante ¿Para qué? ¿Qué es lo que Este dolor Y qué es lo que Esta enfermedad Está viniendo Enferma A enseñarme Perdón ¿Para qué? Y se van a dar cuenta Que el para qué Les va a ayudar A entender mucho El contexto Del síntoma De enfermedad Por el que Estén pasando Hagan el ejercicio Como les digo Cuando hablamos De estos libros Tengan la mente Muy abierta A recibir A probar Nuevas técnicas A probar Algo diferente Y me cuentan En los comentarios Después Cómo les va Si ya lo conocen Si ya lo han hecho Y a qué conclusiones Han llegado La forma del cuerpo Las enfermedades Y las defensas Todo tiene un origen Más sutil Nos enteramos Hasta que llega Lo físico Pero antes No lo conocemos Ni lo percibimos Las emociones Reprimidas Y las heridas Las cosas Que no Se Que no se les da Un manejo adecuado Te pueden enfermar Hay una cantidad Muchísimos estudios Científicos Que comprueban esto Ya lo hablamos En este dolor No es mío También lo hablamos En usted puede sanar Su vida También lo hablamos En un par De libros De Joseph Murphy Cómo Las emociones Nos pueden enfermar Hay que entender Que todo nace De nuestras creencias Desde que estamos En el vientre De nuestra madre Ya estamos construyendo Ya estamos construyendo Esos pensamientos Por medio de lo que Percibimos Como agradable O desagradable Si de pronto Si de pronto Ustedes No sé Si han tenido Bebés O si han compartido Con una embarazada Saben Que siempre Se dice Como bueno No se enoje Que eso le hace Daño al bebé No se ponga A hacer eso Que eso le hace Daño al bebé El libro Nos dice Que hay que entender Que todo este proceso No solo se limita Al momento Después de nuestro Nacimiento Sino también Que desde que estamos En el vientre De nuestra mamá Ya estamos Construyendo Esos pensamientos A través De lo que Percibimos Si nuestra mamá Todo el tiempo Está llorando Todo el tiempo Se siente mal Nosotros vamos A percibir Lo que hay afuera Como amenazante Vamos a percibir El mundo Como un lugar Hostil Y esto no lo hacemos De una manera Consciente Porque pues Aún somos bebés Nuestra madre Nos comunica Las sensaciones Mediante lo que Siente Y percibe Del entorno Por eso La influencia De nuestros padres Y su manera De ver la vida Es determinante Así iniciamos El camino A través De la mirada De ambos Y no solo De nuestra madre Tenemos una Personalidad Configurada Por sistemas De creencias Que se expresan Por medio De emociones Que a su vez Se manifiestan A través Del cuerpo Físico Estos Trabajan Como capas En la personalidad Con un funcionamiento Conectado Pero independiente Por lo que Tenemos Un mayor Desarrollo A nivel Emocional O mental O más Desarrollo Emocional Que físico Nuestras Nuestras creencias Como nos lo dice Miguel Ruiz En los cuatro acuerdos Este Digamos Esta programación Que hacen Las personas adultas Que están En nuestra niñez Que ejercen Perdón Sobre nosotros Va creando Capas Va creando Unas capas De creencias Que cuando Nos permitimos Explorar Esas creencias Cuando nos permitimos Mirarlas Profundamente Muchas veces Nos damos cuenta Que son creencias Que no nos corresponden Que resulta Que eso no es Que eso no es Algo nuestro Que en realidad Esto es De mi papá De mi abuelo De mi mamá De mi tía Que es algo Que simplemente Nosotros Estamos manifestando Y estamos Apropiándonos De eso Pero Que en realidad Son un montón De capas Que cuando tú Te permites Mirar esas capas Y decir Bueno Esto Esto en realidad Soy yo Hay algo Yo creo que les compartí Este ejercicio Que bueno Es una frase En realidad De un ejercicio De constelaciones Familiares Que es Observar muchísimo Nuestras reacciones En ciertos momentos Entonces Por ejemplo Cuando algo Nos disgusta Cuando nos alteramos Por algo Cuando Vemos una injusticia O cuando Nos salimos De casillas Por cualquier cosa Mirar De quién Es esa Esa forma De reaccionar La mayoría De los casos Porque no en todos Esa reacción No es nuestra Entonces Ya hay un ejercicio Que es importante Hacer Que es una frase Una frase De una de las frases Sanadoras Mamá Yo como tú Entonces Ahí como que Vas identificando Resulta que es que Mi mamá se enojaba Y entonces No nos hablaba Nos ignoraba Y ahora resulta Que yo me enojo E ignoro a mis hijos E ignoro a mi pareja O ignoro a las personas Porque simplemente No digo Mira hiciste esto Esto no me gustó Esto me hizo sentir mal Corrige esto O en lugar de comunicar Simplemente Te alejas Dejas de hablar Entonces ¿Quién hacía eso En tu vida? Esa forma de reaccionar Te pertenece La aprendiste La adoptaste Y cuando te das cuenta De eso Una de esas frases Sanadoras Que ayudan muchísimo En ese proceso De sanación Es Mamá Yo como tú Ahí te vas a dar cuenta Que estás Sacando algo Que ni siquiera Te pertenece Permítanme por acá Acá nos habla De la función Del cuerpo emocional ¿Para qué nos ayuda El cuerpo emocional? Para entender Dónde se ubican Las heridas De la infancia Y cómo sanarlas Es importante Saber Cómo se forma Qué es Y cómo se nutre El cuerpo emocional Presente En todas las capas De la personalidad Es una parte fundamental Que expresamos Desde los primeros momentos De vida Muchas veces Por muy claras Que tengamos las cosas En nuestra mente Si en el cuerpo emocional Hay nudos De dolor Ellos determinan La realidad Sin importar Qué tan claro Lo tengamos En nuestra mente Si en el cuerpo emocional Hay nudos De dolor ¿Cuáles son tus nudos De dolor? Estos determinan La realidad Sin importar Qué tan claro Lo tengamos En nuestra mente Entonces Acá El libro Nos coloca un ejemplo De una persona Muy disciplinada Una persona Muy preparada Una persona Que estudiaba mucho Se capacitaba mucho Y tenía Muy Digamos Sabía hacer sus cosas Muy bien Entonces Tiene una idea De un emprendimiento Entonces Voy a Voy a Hacer esto Voy a empezar a vender esto Voy a empezar A hacer un proyecto ¿Cierto? Entonces Como esa persona Tiene una herida De rechazo Una herida de rechazo Que no ha trabajado Alguien empieza A decirle ¿Pero para qué Se va a poner A hacer eso? ¿Para qué Se va a complicar La vida? ¿Usted sí es capaz? ¿Usted sí será capaz De hacer eso? ¿Usted sí sabe? ¿Sí le alcanzará El tiempo? Esa persona Desiste De su proyecto Y no porque No tenga las capacidades Sino porque En su cuerpo emocional Hay algo Que no ha tratado Hay una herida De rechazo Que sigue allí Pero que no se le ha Prestado atención Y que alguien Con ese comentario Con esos comentarios Activó Por eso Es algo que bueno Que nos dicen muchísimo Que nos dicen mucho Connie Méndez Y Florence Scovel Chin Que hay que tener Mucho cuidado Con nuestras palabras Y bueno Y también nos lo dice Miguel Ruiz Y cantidad de autores Nuestras palabras Son hechizos Y también tenemos Que ser muy cuidadosos Con lo que le decimos A los demás Porque no sabemos Las otras personas Primero Porque situaciones Están pasando Y segundo Como las heridas Emocionales No se ven Si una persona Se cae Y se raspa Y tiene un brazo Inmovilizado Pues uno sabe Que algo le pasó Uno sabe Que no le va a tocar Ese brazo Pero eso sí se nota Pero las heridas Emocionales Nosotros no sabemos Nosotros no sabemos Si detrás de la persona Que aparentemente Se ve muy fuerte Y que se ve muy bien Hay una persona herida Hay una persona Que se siente humillada Hay una persona Que siente Que la vida Es injusta Con ella Entonces allí Es donde radica La importancia De ser muy cuidadosos Con lo que le decimos A los demás Yo les he dicho mucho La delgada línea Entre crítica Y criticón La crítica Es algo constructivo Que utilizo El lenguaje Asertivo Y soy respetuoso Para decirle A la otra persona Algo constructivo Y está el criticón Que simplemente Te quiere decir Desde su punto de vista Cómo vivir Y cómo hacer las cosas Y cómo piensa Que todo lo que él hace Dice O piensa Es perfecto Entonces quiere imponerte Ese pensamiento Entonces también Tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Porque todas esas ofensas Todas esas palabras Si tú le das un puño A alguien Le vas a dejar Un moretón en la cara Donde le hayas dado el puño Y eso tú lo notas Notas que causaste un daño Pero las malas palabras Que dices a los demás Las ofensas Que dices a los demás La basura emocional Que depositas en los demás Como eso no lo puedes ver Tú piensas Que no pasó nada Pero en realidad Si afectas algo Y afectas El cuerpo emocional De la persona Y eso Es muy importante Tenerlo presente Porque tú no sabes Qué heridas de infancia Tenga la otra persona Y si con esa palabra Que tú le estás diciendo Le estás reafirmando Y aparte de eso Le estás haciendo Que la herida Se arraigue muchísimo más Desde lo más básico El cuerpo emocional Es nuestra parte Más instintiva Impulsiva Irracional Simbiótica Y sensorial Busca satisfacer Sus necesidades De manera Un poco animal Casi siempre Desde la supervivencia También Expresa emociones De belleza Y amor Muy sutiles Son más maduras Y nos permite Conectarnos Con la vida Desde la alegría Y el placer En todo En todo Hay una dualidad Una parte oscura Instintiva Y burda Y un lado Luminoso Armonioso Y sutil Esto depende De nuestro nivel De madurez Y desde Donde Nos manifestemos Cuando vivimos Desde el niño herido Nos sentimos Enojados Celosos Envidiosos Rencorosos Cuando vivimos Desde el niño herido Y esto es muy importante Que lo tengamos Muy presente Y que no se nos olvide Porque Si queremos Sanar Nuestro niño Herido Si queremos Sanar Nuestras heridas De la infancia También es muy importante Que reconozcamos Cuando Desde donde estoy viviendo Desde el adulto Racional O estoy viviendo Y estoy reaccionando Desde el niño Que sigue herido Y falto de atención Cuando vivimos Desde el niño herido Entonces nos sentimos Enojados Celosos Envidiosos Rencorosos Etcétera Y en cambio Cuando nos expresamos Con el verdadero yo Somos generosos Amorosos Divertidos Y empáticos El cuerpo emocional Nos permite sentir dolor Por lo que nos lastima Para movernos Y cambiarlo Y al mismo tiempo Nos ayuda A reconocer Lo bello Y lo valioso De la vida Nos permite reconocer Que nos hace bien Y de que debemos Protegernos Nos guía en el camino De la vida Y nos deja sentir Lo bella Y lo profunda Que es En ese cuerpo emocional Que tenemos En ocasiones Tan descuidado Está nuestro verdadero yo La persona Que aprende La persona Que reconoce Que le hace bien Y que le hace mal La persona Que aprende Las lecciones La persona Que se compromete Consigo misma A ser mejor De lo que era Ayer Entonces Otro paso Otro factor Muy importante Al sanar Las heridas Algo que nos va A dar Es que nos vamos A poder conectar Con nuestro verdadero yo Gracias al cuerpo emocional Sentimos el poder Del amor El impacto De la música Lo transformador De la belleza La presencia De Dios Y de lo sagrado En la vida Sin el cuerpo emocional La vida Sería plana Sin emotividad Robotizada Puro deber Y pura racionalidad El cuerpo emocional También tiene su nivel De inmadurez Es demandante Y a veces Te hace actuar Como él quiere Así en este cuerpo Se viven las emociones Más sutiles O las más dolorosas Y martirizantes El cuerpo emocional Empieza a madurar Desde la niñez Ante el contacto La expresión Y el entendimiento De lo que siente Acompañado De sus padres Entonces El cuerpo emocional Empieza a madurar Desde la niñez Como ya lo vimos Y como les repito Si de pronto No han visto el análisis O no conocen el libro Las cinco heridas Que impiden ser uno mismo De Liz Borbo Es bueno que conozcan el libro No es fundamental Que lo conozcan Para este análisis Porque igual Acá se va a hacer Un repaso De todas las heridas Pero Los invito A que lo lean Y que hagan el análisis Que les compartí Por acá también Es muy importante entender Que la forma En la que nos relacionamos Con los demás Que la forma En la que reaccionamos Ante los demás Y ante nosotros mismos Es aprendida Eso lo aprendimos De nuestros padres O cuidadores Entonces Para poder Reconocer Sanar Cuidar nuestro cuerpo emocional Es muy importante Ver Cómo me sentí Cuando era un niño Cómo mis padres Cuidadores Progenitores Cuidaban Mis emociones Cómo así Y cómo cuidaban Mis emociones Si cuando me pasaba algo Me escuchaban Estaban allí Para mí Para escucharme Y acompañarme O por el contrario Me decían Que me callara Que lo que a mí Me pasaba No era importante Si cuando me frustraba Como un niño E iba Donde ellos Que eran el lugar seguro A contarles Mi frustración Minimizaban Lo que me ocurría Y me decían Que me fuera a jugar Pero que no hiciera ruido Si cuando lloraba Porque me caía O me raspaba O me aporreaba Ellos Me atendían Me decían Que era normal Cometer errores Que me parara Que no iba a pasar nada O simplemente Me daba miedo Me daba susto Ir a mostrarles Que me había lastimado Porque pues se iban A enojar conmigo Cómo fue ese proceso De acompañamiento De mis cuidadores Padres o progenitores Durante la niñez Con mis emociones Qué me enseñaron Sobre mis emociones De qué manera Cuidaban mis emociones Y cómo me enseñaron A gestionarlas O por el contrario No hubo acompañamiento Y mis emociones Nunca fueron atendidas Cualquiera de las respuestas Que ustedes obtengan La invitación que les hago Es que sean muy sinceros En ese proceso De preguntarse eso Cómo cuidaban Y atendían mis emociones Cuando yo era un niño Qué pasaba A alguien le importaban O por el contrario Simplemente Eran Las hacían a un lado Cómo nutrir Ese cuerpo emocional Hay una base fundamental Del cuerpo emocional Una especie De nutrientes básicos Que debemos recibir Desde que estamos En el vientre De nuestra madre Cuando no existen Estos nutrientes Sentimos un dolor De separación Que afecta de manera Significativa El cuerpo emocional Y éste Queda lastimado Los nutrientes básicos Del cuerpo emocional Ustedes saben Cómo se nutre El cuerpo físico ¿Cierto? Ustedes saben Que el cuerpo físico Hay que cuidarlo Con buenos alimentos Hay que bañarlo Hay que asearlo Hay que darle Que le dé el solecito Tenemos que estar atentos Si de pronto Nos lastimamos Hacer curaciones Cómo cuidamos Nuestras uñas Sabemos cómo atender El cuerpo físico ¿Cierto? Eso siempre nos lo enseñaron Desde pequeños Usted se tiene que bañar Todos los días Usted tiene que cortarse Las uñas Usted tiene que hacer aquello Tiene que lavarse aquí Tiene que lavarse allá Tiene que comer tantas veces Al día Si tiene un dolor Tómese una pastilla Vaya al médico El cuerpo emocional Tenemos claro Cómo lo cuidamos ¿Cierto? Lo cuidamos bien O lo cuidamos mal Pero sabemos Cómo cuidarlo ¿Cierto? Pero el cuerpo emocional No aprendimos a cuidarlo A muchos no nos enseñaron Cómo hacerlo Y miren que Es muy fácil En realidad Cuidar el cuerpo emocional El cuerpo emocional Solo necesita Afecto Pertenencia Y estructura Más adelante Vamos a hablar Del afecto De la pertenencia Y de la estructura Cómo todo esto Se origina En casa Pero Esa es la forma De cuidar El cuerpo emocional Afecto Pertenencia Y estructura Necesito recibir amor Necesité de niño Y necesito de adulto Recibir amor Necesito sentir Que pertenezco a algo Que soy parte de algo Y la estructura Se asemeja muchísimo Con lo que hemos hablado De los órdenes Del amor De Berhellinger ¿Cuál es mi papel En el lugar En el que estoy? Todo necesita Un orden Todo necesita Una estructura Cuando ese orden Se mueve Se desacomoda Cuando ese orden No está bien Ordenado Alga la redundancia Allí empieza A haber una falta De nutrición En mi cuerpo emocional Acá nos habla De la simbiosis Con mamá Que ya lo hablamos En Sanando la herida materna Como Cuando éramos pequeños Era muy importante Habernos convertido En uno con mamá En el libro Sanando la herida materna Allí se explica Muchísimo mejor Este tema De la simbiosis Y por qué Como seres humanos Ese proceso Es tan importante Para nosotros La simbiosis Con la madre El apego a la familia La protección De los padres El reconocimiento De mi presencia Y mis necesidades Las caricias La estructura Y los límites En mi entorno Todo esto Se resume de niño En pertenencia Afecto Y estructura Desde que nacemos Y en particular En los primeros Siete años De vida Yo quiero que Si ustedes Están haciendo Los ejercicios De sanación Que yo les estoy Compartiendo Tengan muy clara Esta edad Porque cuando Vamos a hablar De recordar Nos vamos a ir Mucho A esos años Desde que nacemos Y en particular En los primeros Siete años De vida Estas tareas De desarrollo Son fundamentales Y básicas Aunque deben Estar presentes Durante toda La formación De nuestra Personalidad En el adolescente Para que madure Emocionalmente En el adulto Para lograr Sus objetivos Son las esencias De un cuerpo Emocional sano A lo largo De nuestra vida Pero sobre todo Durante la infancia A veces Por circunstancias Del momento En que nacimos Por incapacidad De los padres O porque la vida No es perfecta Somos tan vulnerables En nuestra primera infancia Que fácilmente Podemos sentirnos Abandonados O rechazados Este dolor Es muy profundo Para cualquier niño Más aún Si se convierte En una constante Por largo tiempo Muchas veces Nacemos En circunstancias Complejas Acá Les voy a compartir El libro Nos comparte Un ejemplo De lo que les decía Hace un momentico De por qué Es muy importante Tener presente Cómo fue el proceso Del embarazo De nuestra madre Porque eso también Nos puede generar Unas heridas Recuerdo a una paciente Que cuando nació Su mamá Pasaba por el duelo De la muerte De su madre La abuela De mi paciente Su madre No podía darle Atención y apego Solo estaba deprimida Lo único Que podía dar Era dolor Esto duró El primer año De su vida Después Su mamá Se recuperó Y quiso Compensar su culpa Con sobreprotección Mi paciente Lo único que recordaba Era que tuvo Una infancia Súper feliz Que sus papás Le daban todo Y no entendía De dónde Venían esas etapas En que se deprimía Sentía mucho miedo A madurar Y ser adulta Durante la terapia Vimos que todo Ese primer año De vida Sintió mucho miedo Soledad E incertidumbre Y más tarde Su mamá La sobreprotegió Esto le generó Miedo profundo A crecer Tristeza interna Y falta de seguridad En su propia capacidad Para defenderse Y madurar Ella tenía Casi 40 años Y su mamá Seguía Sobreprotegiéndola Y tratándola Como niña Con este ejemplo Se puede entender Cómo las heridas De la infancia No siempre Tienen que ver Con la falta de amor Creo que la mayoría De las veces Se relacionan Con la ignorancia De los padres Su incapacidad Y falta de conciencia Sobre la vulnerabilidad De un niño Y lo que necesita Entonces miren Yo he visto En los comentarios Desde que analizamos Este dolor No es mío Y recuerdo Muchos comentarios En Sanando la herida Materna De muchos Padres de familia Que se sentían Muy ofendidos Y obviamente Yo los entiendo Durante una época El simple hecho De cuestionar Los métodos De crianza De nuestros padres Era considerado Un pecado Entonces muchas personas Preferían aguantar Y decir que su padre El maltratador Borracho Pues había hecho Lo mejor que podía Porque pues No va a llegar Me va a caer Un rayo encima Si lo llego a cuestionar Gracias a Dios Los tiempos Están cambiando Y ahora nos permitimos Ver lo bueno Pero también Ver lo malo Acá El libro nos dice Y es algo muy bonito Y algo que hay que entender Y es que cuando estamos Hablando de heridas De la infancia Y si fueron provocadas Por alguno de nuestros Progenitores No estamos diciendo Que No estamos diciendo Que sean malos No estamos diciendo Que es que ellos sean Malvados Y entonces Que buscaban Lastimarnos Y buscaban Hacernos daños No Nos dice que la mayoría De las veces Estas heridas Se relacionan Con la ignorancia Padres Que tenían hijos Porque pues Ya era la edad Ya estaban casados La presión social O simplemente Pues el hijo Llegó ahí Como un regalito Porque no hubo Una planeación Entonces Que fueron padres Que hicieron Lo mejor que pudieron Sobre la marcha Aprendieron Ya el bebé Estaba allí Y ellos estaban allí Tratando De adaptarse También Al bebé Nos habla De que Esas heridas Se relacionan Con la ignorancia De los padres Su incapacidad Y su falta de conciencia Permítanme un ¿Ustedes se acuerdan Cuando estábamos Hablando De la sanación De las heridas Que también Me estaba molestando Un bichito Me gane un bichito Acá Espérenme Yo lo Ahuyento Ya Otra vez Sigamos Que la mayoría De las veces Se relacionan Con la ignorancia De los padres Su incapacidad Y la falta De conciencia Sobre la vulnerabilidad De un niño Y lo que necesita Como nosotros No podemos Volver al pasado Y decirle a nuestros Padres Hicieron esto mal Hicieron aquello El proceso de sanación También es un proceso De mucho amor Y también es un proceso Que al perdonar Entiendo Que hicieron Lo mejor que pudieron Esto era lo que tenían Para ofrecer Estas fueron Las monedas De las que nos habla Joan Garriga En su cuento Donde están Las monedas Ahora soy yo El que las acepto Y miro Qué hacer Con ellas Nos dice Que el dolor De la falta De afecto Por tenencia Y estructura Deja una herida Que no permite Al cuerpo emocional Desarrollarse plenamente Es como una herida En el cuerpo físico Imagínate Que cuando eras niño Te rompes un dedo Y nadie se da cuenta El dedo Crece chueco Sigue su proceso Pero nunca Del modo En que iba a crecer Ese dedo Perderá capacidades Y a la larga Dará problemas Así sucede Con las heridas De rechazo O abandono En un niño Si no se sanan No le permitirán Desarrollar al pequeño Autoestima Autoconfianza Amor Y respeto Para sí Es como si aprendieras A odiarte Antes De amarte Eso Ya creció Chueco Si nos lastimamos Una parte Del cuerpo físico La van a notar ¿Cierto? Lo mismo pasa Con esas heridas Se provocan En un momento De la vida ¿Cierto? Entonces Nadie se dio cuenta Nadie vio Qué fue lo que le dijeron Al niño Qué fue lo que no hicieron Los padres dijeron Bueno A mí me educaron Así pues Aquí estoy vivo Entonces el otro No se va a morir Por eso No pasa absolutamente nada Pero resulta Que ese niño Se convierte El niño feliz Que de un momento A otro Empieza a convertirse En un niño retraído En un niño Que ya no dice Lo que siente Entonces muchos De nuestros padres Dicen No es que está creciendo No es que está rebelde Más adelante Vamos a hablar También de eso De cómo con tal De que nos De que nos vean Y de que nos noten Adoptamos un montón De comportamientos Que a largo plazo Son hasta dañinos Pero en realidad Lo único que buscamos Es eso Que nuestros padres Nos vean Nos acepten Y nos digan Ok Te veo Entonces Me gustaría muchísimo Que me cuenten En los comentarios Si conocen este libro Si quieren que continuemos Con el análisis Como les digo Es un libro Un poquito extenso Así que vamos a estar Hablando de este libro Esta semana Y yo creo que la otra semana Vamos a estar hablando Como dos semanas De este libro Mañana les voy a compartir Vamos a hablar Como tal Vamos a definir El afecto La pertenencia Y la estructura Porque estos tres ingredientes Por así decirlo Son vitales Para poder nutrir Nuestro cuerpo emocional Porque son tan importantes Y porque fueron tan importantes Durante nuestra niñez Y como su ausencia Como el no tenerlos Como la falta de estos Pudo haber ocasionado Alguna o algunas De nuestras heridas De infancia Los invito a que me acompañen Entonces En este viaje Que vamos a hacer Con este libro A través de este libro De transformar Las heridas De tu infancia Para reconocer Para permitirnos Sanar Para permitirnos Decir ok He hecho esto Muchas personas Me han dicho Yo he hecho esto He hecho constelaciones Yo he hecho una cosa Yo he hecho la otra Y me sigo sintiendo mal No sé qué me falta Bueno Hay que tener Mucha paciencia Recordar que el proceso De sanación Es un proceso De mucho amor propio Tenemos que estar Muy llenos de amor Por nosotros mismos Porque Es un proceso Es un proceso Que tenemos que ir andando Poco a poco Y en ese proceso Vamos a ir aprendiendo Vamos a ir aprendiendo Vamos a ir reconectando Con nosotros mismos Y eso Es lo más importante Que al final O que en el proceso Porque yo pienso Que no hay un final Como tal Que durante el proceso Nos vayamos encontrando Más con nosotros mismos Y nos permitamos Ser más amorosos Con nosotros mismos Porque eso es algo Que nos falta mucho Nos falta mucho amor Por nosotros Nos falta amarnos Muchísimo Cuando nos amamos Cuando nos aceptamos Cuando nos respetamos Y cuando nos cuidamos El camino de sanación Es más fácil De transitar Si bien es cierto Que uno va a tener Recaídas Va a tener momentos Donde se sienta mal Y quiera dejar Tirar todo por la borda También es cierto Que el amor Por nosotros mismos El reconocimiento De lo maravilloso Y de los virtuosos Que somos Nos va a ayudar A levantarnos Los voy a leer Finalizo por acá Saludándolos Corazón fuerte Muy buenas noches Inés Blanca Alex Muy buenas noches La huerta de Cari Samuel Yulitza Muy buenas noches Leonor Paz Samuel Eli Muy buenas noches El libro se llama Transforma las heridas De tu infancia De Anamar Orihuela 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 Liliana Muy buenas noches Olga Lucía Maggie Lizzy Shirley Muy buenas noches Rosana Muy buenas noches Luz Lili Odili Hola Andrea ¿Cómo vas? Ahora que veo por acá Andrea Que es uno de los miembros Voy a hacer un pequeño directo Con los miembros Para decirles Los pasos Para que me escriban Para organizar Ahora sí Lo del sorteo Del taller Listo Andrea Muy buenas noches Alicia Marco Marcia Muy buenas noches Lady José Francis Muy buenas noches Elizabeth Mercedes Lizzy Qué bueno que estén por acá A ver Fíjate que mi familia paterna Hacía muchas cosas Como la ley del hielo Hacer menos a las personas Por su estatus Un tiempo yo era así Pero no entiendo Por qué si mis papás Nunca han sido así Lizzy Yo quiero tener un bebé En unos cinco años Pero antes de tenerlo Quiero sanar mis heridas Mira que eso es muy bonito Lo que dice Lizzy Es muy bonito Y es algo muy importante Algo que he visto muchísimo Y que me parece lindo Que entendemos La responsabilidad Del maternar Entonces decimos Ok yo soy consciente Que tengo heridas Pero antes de traer Un niño a este mundo Las quiero sanar Y también las mamás Muchas mamás En los comentarios De sanando la herida materna Decían Dios mío yo soy mamá Me doy cuenta Que estoy repitiendo Cosas de mi mamá Y yo quiero sanar Entonces esa responsabilidad Esa intención Créeme que esa intención Ya empieza a despejar El camino Entonces también es muy importante Lo que dicen Muchas personas Dicen No es que por ejemplo Mi familia paterna Como el caso de Lizzy Tienen estos comportamientos Pero pues en mi casa No los vi Yo por qué tengo eso Allí es donde más adelante Vamos a hablar De las constelaciones familiares De cómo Por qué es que heredamos Esas cosas De dónde es que sale eso Por qué Si yo no lo vi En mi casa Por qué me comporto Como ellos Hay unos movimientos Y unos órdenes Que es importante Comprender Luz Ángela José Hola Muy buenas noches Qué bueno verte por acá Elizabeth Pame Muy buenas noches Bueno Pame Lo primero es reconocer Que tenemos algo Por cambiar Y entonces Te quedas súper invitada Al análisis Que vamos a estar haciendo De este libro Recuerden por favor Dejar su me gusta Es muy importante Para mí Para que el video Llegue a muchas más personas Y mentes positivas Siga creciendo Y se nos sigan sumando Como cada día Que veo por acá En los comentarios Hola soy nuevo Llegué Me encanta muchísimo Cuando me escriben Que son nuevos Me alegra muchísimo Ver cómo vamos creciendo Y cómo esta familia De mentes positivas Se va volviendo más grande Adriana Muy buenas noches Alejandra Leonor Vianela ¿Me puedes llamar Del nombre del libro Por favor? Sí El libro se llama Transforma las heridas De tu infancia De Anamar Orihuela También para una pérdida De un ser amado Les recomiendo mucho Muchas vidas Muchos maestros De Brian Weiss Es un libro muy bonito Que nos ayuda A ver de una forma diferente Todo el proceso De la muerte Y Otro que me gusta mucho Francesco Francesco Una vida entre el cielo Y la tierra Selvin Muy buenas noches Vero Nat Rafael Alejandra Quiero saber Cómo funciona El grupo de miembros Estoy interesada En participar Pero no sé Específicamente Miran Para Si alguno se quiere Hacer miembro Simplemente En la pantallita De inicio del canal Allí Hay una opción Que dice unirse Entonces ustedes Le dan en ese Le dan click Allí Miran las opciones Que hay Para hacerse miembro Y ya Y le dan a la que más les guste Y ahí ya empiezan a ser miembros Con los miembros Realizo ciertas actividades Los tengo un poquito abandonados Con el oráculo Pero por ejemplo El taller Los talleres que voy a estar realizando Empezamos 23 y 24 de junio Voy a estar realizando Un taller de sanación De la herida materna Todos los miembros Tienen invitación Acá para el chat público Voy a hacer un sorteo Donde 10 personas Van a ser los ganadores Y van a ingresar Al taller Entonces ser miembro Tiene sus beneficios Les recuerdo también Que al finalizar El análisis de este libro Que yo creo que Este libro va hasta La semana entrante Porque en realidad Es extenso Cuando finalicemos Este libro También voy a hacer Un sorteo con ustedes A final de este mes de junio Hago un sorteo Para que realicemos juntos Un taller A través de la plataforma Zoom Es una reunión Pues privada Donde vamos a estar Contando las historias Y la idea es que sea Un espacio muy sanador Realicemos un taller De sanación De estas heridas Entonces Están súper invitados A que se hagan miembros Y también súper invitados A que no se pierdan Los videos que les comparto Porque aparte De los análisis Aparte de las recomendaciones También ya ahorita Desde este mes de junio Mes nuevo Y toda la cosa Ya empiezo A compartir con ustedes Un taller mensual Entonces están súper invitados A que no se pierdan El contenido que les comparto Acá todos los días Hay directo O hay video Pero todos los días Les comparto algo Selvin Yo estoy sanando mis heridas Con el maestro Que tú me recomendaste Ay me alegra muchísimo Eso Selvin Me alegra muchísimo Adriana María Duarte Hola Regalar el dato Del consultor De registros akashicos Ah ok Por favor Escríbeme Escríbeme ahorita Aquí Un comentario Y te dejo Con muchísimo gusto La información Listo Lusitania Hola Muy buenas noches Bienvenida Que bueno Que sea el primero De muchos directos Y bueno mis queridos Nos vemos mañana A las 8 8 y 30 Hora Colombia Los miembros Que están por acá No se vayan Que ya voy a compartir Con ustedes La información Sobre la inscripción Del taller Que tengan una noche bonita Feliz inicio de semana Otra vez De nuevo Gracias por estar acá Recuerden por favor Antes de irse Dejar su me gusta Es súper importante Para mí Y recuerden Las preguntitas Que les dejé Cuéntenme en los comentarios Y si no me cuentan En los comentarios Tómense el espacio Para ustedes De respondérselas Muy sinceramente Y recuerden Tenemos pendiente Antes de que se me olvide El miércoles Les comparto Los ejercicios Que nos dejó el libro Cómo sanar Tu herida familiar Las heridas de tu familia Me olvidó ya el nombre Estuve hablando Del libro Como que me olvidó el nombre Tu historia familiar Cómo sanar Tu historia familiar El miércoles Les comparto Los ejercicios De cada capítulo Listo Así como les dije Que se los compartía Aparte No haciendo más Soñen bonito Vivan bonito Adiós El miércoles El miércoles